Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh, I am music, I am flow. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, un explota como Nara Saki. Grande los motos de Kawasaki, que en la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le pague. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el N no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree, que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el N no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree, que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh-oh. I am music, I am flows. He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it with my piggyback. He's hungry, my nigga, you need to beat it if the type's ain't freaky. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Taki-taki, rumba. Taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh-oh-oh. I am music, I am flows. Boy, boy. He say when I'm such a chick. Just a LilBA. Taki-taki, no le vaje. El Purzy sobresale de tus trajes, no trajo panticito pa' que el Nen10 trabaje. Es que yo me sé, lo que ya cree, que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene peonaje. El Purzy sobresale de tus trajes. Nos trajo panticito pa' que el Nen10 trabaje. Es que yo me sé, lo que ya cree, que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene peonaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback He's hungry, my nigga, you need to beat it If your text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to read, I'm like a whizzie boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You both got no class, you bitches